Reportándome, Salmos capítulo 42, versículos 1 y 2, ahí en la mitad de la Biblia. Y el hombre tiene que llegar a Dios para poder calmar esa sed que está en esta vida que llevamos, esa sed que vamos dentro y que nada puede calmar sino solamente lo que es esa agua viva que es Jesucristo. ¿Lo tenemos todos mis hermanos? Salmos 42, versículo 1 y 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta mañana, Señor, que tú creaste fresca gracia. Señor, porque ahora necesitamos que tú refresques nuestro corazón, nuestra alma. Que tú puedas aliviar, Señor, esa sed de una vez y para siempre. Bendito Señor, te alabamos, Señor, esta mañana. Te pedimos por aquellos misioneros, pastores, que ahora están sintonizando la radio y que van en sus vehículos o en un medio de transporte para sus iglesias. Que seas tú con ellos, que los bendigas y los guardes, Señor. Los encomendamos a ti, que protégelos en el hueco de tu mano. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Voy a tomar asiento, mi hermano. Tenemos que llegar hasta la presencia de Dios. Lo que acabamos de leer es, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo va a venir usted a las cosas de Dios? Esto me recuerda a algo que estaba buscando. Y lo encontré, porque siempre guardo algunas reflexiones, a veces que se mandan por correo. Y encontré esta que decía, reportándome. Y le empecé a leer. Y esta trata de la siguiente manera. De un hombre que llegaba a una iglesia todos los mediodías. Y cuando llegaba a mediodía, llegaba con su ropa sucia, deshilada, con sus manos sucias. No tenía buen aspecto el hombre. Llegaba a mediodía y se arrodillaba ahí en la iglesia. Y pedía a Dios unos minutos y luego se iba. Pastor que una vez andaba dando vuelta por ahí a ver quién había llegado a orar. Que casi no es mucha la gente que llega a veces cuando la iglesia está vacía. De repente llega, se le queda viendo y dice, este hombre. Qué raro, ¿verdad? Solo viene y se va. Al día siguiente, lo mismo. Llega y se iba. Dijo, no, este hombre me da mal aspecto. Lo voy a parar. Le voy a preguntar qué es lo que anda haciendo aquí. Y quizás quiere robar y anda viendo cómo se lleva algo. Pues un día el hombre llegó, terminó de orar. Cuando ya iba a salir, sale el encuentro, se pone en la puerta y le dice, Ay, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Ah, le dijo, pastor, yo vengo todos los días a esta iglesia. Mi trabajo es una fábrica que está aquí cerca. Y me dan media hora para comer. Y yo tomo unos minutos para venir a la iglesia. Pues me arrodillo, oro al Señor. Y le digo, simplemente esto, Señor. Gracias por perdonarme mis pecados. Solo vine a contarte qué feliz me has hecho. Qué feliz me has hecho. Cuando me liberaste y me perdonaste mis pecados. Yo no sé orar muy bien, pero pienso en ti todos los días. Así que, Jesús, este es Juan, reportándose. Y se le queda viendo el pastor y le dice, Ay, yo pensé que era mañoso. Y dijo, No, no hay problema, hermano. Venga cuando quiera, aquí estamos. Aquí estamos. Y esta es su iglesia. Venga cuando quiera. Y el hombre se quedaba ahí, que regada. Y se quedaba ahí y se arrodilló. Y le empezó a decir la misma oración sencilla que decir, Jesús, qué feliz me haces tú. Cuando me liberaste mis pecados, me perdonaste mis pecados. Yo no sé cómo orar. Pero solo sé una cosa. Yo pienso en ti todos los días. Y este soy yo reportando. Qué bonito, ¿verdad? Y se quedó, pues, el hombre ahí orando también a Jesús. Se le derritió su corazón. Y llegaba todos los días. Un día ya dejó de llegar este hombre. Que llegaba todos los a mediodías y se queda el pastor. ¿Qué habrá pasado con este hombre? Ya no vino. ¿Qué le habrá pasado? Y se fue a la fábrica, se fue a meter. Le dijeron, mire, un hombre que llega, que se llama Juan. Y que, ah, está, se enfermó. Le digo, estaba hospitalizado. Aquí en el hospital más cercano. Y se va el pastor y se va hacia el hospital. Y llega y le pregunta a una enfermera. Y le dice, hey, no conoce usted a Juan, uno que trabaja cerca aquí en una... ¿Cómo no? Me dijo, aquí está. Mire, venga. Y lo lleva y le dice, Mire, este es Juan, pero este es Juan es bien raro. Y eso, ¿por qué? Es que este es Juan, desde que vino, feliz. Alegra a los demás enfermos. Y a pesar de lo que le está pasando su enfermedad, está feliz. Y eso le dice, no, yo no sé por qué este hombre vive feliz. No, hombre, le dice, discúlpeme, enfermera, le dice. Este le dice, Juan, esta es mi alegría. Y este es bien raro, le dijo la enfermera. ¿Por qué? Nadie lo viene a visitar. Nadie le manda flores. Nadie le envía una carta. Nadie dice, ahí está solo. Pero es que le dice, a mí me viene a visitar. Le dice, todos los mediodías me viene a visitar un hombre. Se sienta aquí y me dice, qué feliz me haces. Cuando tú me aceptaste a mí como tu amigo. Me haces muy feliz. No sé cómo agradecerte. Desde el día que te conocí, aquí estoy. Gracias por sernos míos. Y estoy yo aquí, Jesús, reportándome. Todos los mediodías dice que llegaba ese hombre. Y por eso es que el hombre estaba feliz. ¿Cómo no nos hace Dios a nosotros, mis hermanos? Cuando nosotros necesitamos de alguien. Cuando nosotros venimos y no necesitamos reportarnos a ningún hombre. Cuando lo único que tenemos que reportarnos es al Dios Todopoderoso al cual nosotros creímos y servimos. A Él debemos de reportarnos. Qué bueno cuando yo veo, gloria a Dios, a todos ustedes. Y dicen, usted todo viene a ver, a ver si vino el hermano. A ver si vino el hermano. No, usted viene a reportarse aquí a nuestro Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Y yo digo, agarro esa oración y digo, hey, qué bonito será. Qué bonito es cuando tenemos a un Dios. ¿Qué es lo primero que Dios hace? Cuando yo me reporto, cuando dice acá, cuando tengo y me presento delante de Dios, como decía el salmista. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando usted se reporta, lo primero que Dios hace, le quita la sed, mi hermano. Y cuando le quita la sed, como leímos en la lectura antifonal. Jesús es el pan de vida y el agua de vida. ¿Se acuerda la samaritana cuando estaba en el pozo y le dice, mire, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed? Más el que bebiere de agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua es la que, primero, primero que va a ser cuando tú te reportas y tú te presentas delante de Dios y entregas tu corazón. Es quitarte esa sed. Esa sed que andamos ahí nosotros y andamos ahí clamando con nuestros problemas. Qué rico se siente cuando a usted le dan un vaso de agua, cuando usted ya ni saliva produce y se está muriendo la sed. Y tragarle, hiere y cuando alguien le ofrece un vasito de agua helada. Así, ya sea una botellita, una bolsa de agua, y usted dice, qué rico. Así se siente cuando nosotros recibimos a nuestro Señor. Te va a quitar la sed. ¿Qué es lo que hace Dios en nuestra vida cuando nosotros nos reportamos? Mire lo que dice en el versículo 4 ahí mismo. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se estaba acordando, mi hermano. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Mire, te va a hacer feliz. Yo no sé usted, mi hermano. Pero aquí está diciendo el salmista que él se acuerda cuando fue a la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Y entre voces de alegría y de alabanza, dice el pueblo, que se sintió una gran fiesta. Yo no sé si usted siente eso. ¿Usted siente ese gozo cuando se reporta, cuando viene ante la presencia de Dios? ¿Qué es lo que Él te da? Te da gozo. Te da alegría. ¿Cuántos de nosotros cantamos? No es solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida, ¿qué es? Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Eso es lo que le había pasado con Juan. Había hecho feliz. Yo no sé si usted se recuerda. Mire, cuando yo estoy triste. Yo hago dos cosas. Una. Yo me acuerdo de la alabanza. La primera alabanza que yo escuché cuando recibí al Señor el siguiente día. El lunes de la mañana. Se entreonocía una radio. No sé cuál era. Pero yo escuché la alabanza que quedó para mí, para siempre. Y eso me hace feliz. ¿Y sabe cuál es esa? El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. Me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El Creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. Y qué lindo ese siente. Así yo me siento feliz cuando estoy triste. Yo me acuerdo de la primera alabanza porque siento el primer. Siento aquella presencia. Siento aquel calor. Siento aquello que entró en mi ser. La segunda cosa que hago, me voy a los mercados. Y eso. Sí, allá me voy al mercado, al centro. Cuando ando triste, allá me chulean. Pase, papayito. Lindo, chulo. ¿Qué va a querer? Amor. Y yo me siento. A ver, me quieren aquí. Chulo, véngalo. Ahí se pelean por mí. Ahí me voy al mercado. Si no te funciona, preguntá. Ahí te van a chulear y vas a sentir feliz. Pero solo Dios hace al hombre feliz, mi hermano. Se encuentra con esa alabanza. Yo no sé, otra alabanza que me estremece a mí es la de Marco Orguit. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya, 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 Jesús tú me haces tan feliz. Gloria a Dios. Me hace feliz. Se nota. ¿Ah? Se nota. Pero ustedes andan todo amargado, triste, yo no sé. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Señor, nuevamente, estoy feliz, decía. Porque cuando tú me has liberado de mis pecados, estoy contento, me haces feliz. Y nos hace feliz. Cante, hermano, cuando usted se sienta mal. Cuando usted se sienta triste, por la circunstancia que sea, cante. Bien dicen por ahí, el que canta, su mal espanta. Díganle al que tiene la par. El que canta, su mal espanta. Mejor el mundo sabe cómo hacer las cosas. Mejor el mundo sabe cómo arreglar las cosas. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corajos. Ay, 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 eso saben los mexicanos, saben mejor. Hay que cantar cuando pierde la elección de México, esa canta. Mejor ellos, saben. Mejor el mundo, saben. Voy a reír, voy a bailar. Ellos andan cantando y felices. Ellos, mejor ese, Marc Anthony, Fideo, saben. Y los pone, mejor él, los pone. Y usted, ¿por qué no puede hacerlo? Mejor ellos saben. El que canta, su mal espanta. Póngase a cantar. Póngase a, ponga una canción, música, o escuche el avance y empiece a cantar. Por eso es que a algunos que no les gusta estar solos, ponen la radio y ahí por lo menos están cantando y no se sienten que están solos. Cante. No se recuerda a Pedro, cuando fue liberado, estaban cantando en la cárcel. Pablo y Sila en prisión que estaban cantando a medio de los cantando estaban. Alabanzas, himno. ¿Y dónde estaban? Presos. Tan locos, vea. ¿Va a qué que iba a estar preso? Va a estar cantando. Claro. Hay que alabar a Dios. Para que usted, por eso diga usted, mire, con la oración, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos cosas grandes. Vemos maravillas. Hacemos que Dios haga milagros en nuestra vida. ¿Cómo? A través de la oración. Entonces usted diga esta noche, yo voy a orar, voy a alabar al Señor y lo voy a buscar en mi tempestad. Porque sólo Él trae paz a mi corazón. Si no mira a los, gloria a Dios, si no mira a los discípulos, en la ley estaban ahí, que en la noche, que era una gran tormenta. Y cuando viene el Señor, bien tranquilo. Señor, despiértate que perecemos. Él le dijo, calla, enmudece. Y los vientos se pararon. Así le va a decir a usted, ay, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Yo estoy aquí y estoy a tu lado. ¿Cuál es el problema? Calla, enmudece. Al problema le va a decir que se enmudezca. Ay, pero es que mire, cálmese. ¿Por qué te abatimos? ¿Qué pasa cuando nosotros venimos y entramos a la presencia de Dios y nos reportamos delante de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? Además de quitar nuestra sed. De hacernos feliz, como decía este hombre en su oración tan sencilla. ¿Pero qué es lo que hace Dios? Bueno, cuando nos reportamos y llegamos delante de su presencia, Él nos perdona todos nuestros pecados. Miren lo que dice el versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Qué gran misericordia, por mi pura misericordia de Él es que estamos vivos. Dios va a perdonar tus iniquidades. Además de darte alegría, libertad, te va a dar paz, quita tu sed. Te va a dar ese gozo, mi hermano. Esa alegría que el mundo no sabe y no conoce. Hay gente que está enferma, fíjense. Y le han detectado alguna enfermedad grave. Él anda feliz. Y si yo fuera él, anduviera feliz. Ay, vea que sí. ¿O no? Y ahí anda y no sé qué tiene. No, hombre, si vivo, para Dios vivo, dice. Y si muero, mejor me voy a la presencia de Dios. Para Él vivo también. Ya estoy en la presencia. No sé qué gran enseñanza me da esta gente. Además de eso, va a perdonar tus pecados. Como dijo el hombre, el hombre se sentía feliz desde que le había perdonado sus pecados. Y de esa alegría. Porque sólo Dios hace al hombre feliz. Perdona tus pecados. Todas tus iniquidades. Hay un hombre acá que sirve. Por cierto, se llama Fernando. Y este hombre vino un día, llorando. ¿Y qué pasó? Le fallé a Dios. Le sentía feliz, contento. Pero fíjense que un día, me encontré con un chero. Y era para allá casi, ya va a tener un año. De que este hombre estaba queriendo mandar a su hija a Montesión. Y tenía el dinero para mandar a su hija. ¿Y sabe qué hizo? Se encontró con otro chero. ¿Y qué hizo con el dinero? Se lo chupó todo. Y la hija no fue. Y por eso se sentía mal. Porque le había prometido que iba a ir. Y no fue. Y le había fallado a Dios. Y estaba llorando. Ahí íbamos a tomarnos un café y nos fuimos para allá. Y le digo, mira, ya aceptaste al Señor. Sí. Y ya te bautizaste. No, me dijo. Mira, hoy voy a bautizar a mediodía. ¿Por qué no te llega? De ese día, ese día se bautizó. El domingo siguiente estaba sirviendo. Y a pesar de sus problemas y su horror. Porque le hace falta un montón para mejorar. Pero ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Le hace falta todavía. Con su manejar su carácter. Le hace falta. Te dejó la vida. Era un mujeriego y medio. Tal grado que vivía con una, con otra. ¿Qué dijiste? Todo. Todo. Todo se lo cambió. Y ahí está peleando con sus compulsiones. Que le salen, que es aquí, por allá. Y que vienen. Y que hay. Y que lo mandan. Y que le sale. Venite. Y los amigos. Y la botella. ¿Sabe lo que hace los domingos cuando oramos por aquí? Me dice, jefe. Aquí estoy. Reportándome. Allá está parado. Allá está parado. Y dice siempre, reportándome. No te tenés que reportar a Dios. A mí. Sino que te tenés que reportar a Dios. Porque Él es el que te ha cambiado. El que te ha cambiado tu vida. Y te ha hecho feliz. Y te seguirá cambiando. Y seguirá bendiciéndote. Si tú te vienes. Y te reportas. Usted viene acá. Y usted se presenta delante de Dios. Y le dice. Aquí estoy. A veces cuando uno dice. Ey. Y aquel no ha venido. Porque ya se hizo costumbre. Ey. No vino. Le digo mi esposa. A ver. Híjole. Ya pató el cable. Dice uno. Porque por aquí lo ve uno. Dice. Ah. Ya está el brother. Allá está fulano. Allá está. Ya más o menos lo va alcanzando. Dice. Ah. Por aquí está uno. Ah. Aquí. Ah. Sí. Cuando no viene. ¿Qué pasó? Le pregunté. No sé. Y de repente. Ya lo va uno. Ahí. Viendo. A ver. ¿Dónde es que están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y ahí vamos. Y ahí vamos. Ah. Qué bueno. Pero no sólo para que lo vea el hombre. Sino para que lo vea Dios. Aquí estoy reportándome. Así como lo hizo Juan. ¿Se recuerda? ¿Qué me hacen? Gracias. Porque me perdonaste mis pecados. Y todo eso. Tipo. Ahí está siempre. Aquí estoy jefe. Como cantinflaba. Aquí estoy jefe. Le digo. Ey. Qué bueno. Por lo menos. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Bueno. ¿Dónde está mi hijo? Ah. Sí. Hoy vino. Qué bien. Ah. Qué bueno. Allá se sentó de aquel lado. Hoy se quedó allá atrás. No importa. Pero vino. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Se siente bien. ¿Por qué? Porque tú me limpiaste de mis pecados. Me quitaste la sed. Me das ese gozo. Y perdonaste todas mis iniquidades. Todas. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque la sangre de Cristo es capaz de limpiar cualquier pecado que tú hayas cometido. En el pasado. En el presente. Y el futuro. Gloria a Dios. Y por eso es que nos sentimos aliviados. Y ahí está. Reportándome. Y solo me hace así a veces. Yo le digo. Ey. Qué bueno verte. Cuánto más nos alegrará Dios. Cuando nos ve en su casa. En su templo. Ey. Qué bueno. ¿Qué más nos hace? Mire. Hace que nos comencemos a comunicarnos. ¿Cómo? En oración. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra vida? Cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Cuando nos reportamos. Cuando nos congregamos. ¿Qué es lo que más hace? Mire lo que dice el versículo 8. Pero de día mandará su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Su cántico. Ya hablamos de que estar cantando. Porque el que canta a su mal. Espántame. Cante alabanzas y sienta. Si usted siente que hay alabanzas. O no tiene. Pues busque una. ¿Cuál es la que le llena? Le sustenta. Y usted anda cantando. Y se alegra. Feliz. Y yo no sé por qué somos así. Recuérdese de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por el amor de Dios. Pero rápido se nos olvida. Les voy a decir. Les voy a contar un chiste. Yo casi no cuento chistes. Pero les voy a contar uno. Estoy feliz. Y tengo que contar un chiste. Con su permiso. En el África. Hay una enfermedad. Que está matando a todos. Y se llama. El Ébola. En el Salvador. Hay una enfermedad que está matando a todos. Y es. Y es. El Ébola. Ébola luz. Ébola agua. Ébola tarjeta. Ébola cuenta. Ébola. Ébola todos los préstamos. Ébola. 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 Ahí se lo explica. Ébola. ¿A qué se rió? ¿Cuántos se rieron? Levante la mano. Vale. Les voy a contar otro chiste. En África. Hay una enfermedad. Que está matando a todos. Que se llama. El Ébola. Pero en el Salvador. Hay una enfermedad. Que está matando a todos. Que se llama. El Ébola. El Ébola luz. El Ébola agua. El Ébola. La que ya se rieron menos. ¿Verdad? Bueno. Les voy a contar otro chiste. En el África. Hay una enfermedad. Que está matando a todos. Que se llama. El Ébola. En el Salvador. Hay una enfermedad. Que está matando a todos. Que se llama. El Ébola. El Ébola cuenta. El Ébola tarjeta. el débola luz ya aburre va les voy a contar otro chiste en el África está matando una enfermedad a todos que se llama el ébola, en el Salvador hay una enfermedad que se llama el débola el débola luz, el débola agua aburrime va que si ya se rió, ya estuvo pero ya aburre ahora bien usted ya aburre con sus mismos problemas un mismo problema y porque llora pues es que me dejó el chepe me dejó no me quiere ay dice uno lo consuela y bueno que bueno está bien amiga, le dice una a la otra vaya pues y después al día siguiente vuelve hola amiga que tal es que me dejó el chepe a ver amiga a los dos días después la vuelven con amiga como te va es que me dejó el chepe aburrime ya o lo mismo aburrime entonces igual pasa le dice a Dios ya te consolé y el chepe la dejó hace 30 años cuando andaban de noves cuando tenían 15 ya déjalo ir hombre cualquier parecido es pura coincidencia y aburre con lo mismo y pues usted igual verdad usted porque no te acordás de las cosas buenas y te pones a reír y a cantar como dice el mar canto y te pones a bailar y te pones feliz pero de las cosas de las cosas malas todo el tiempo te andas a acordar y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y aburrime y cuando llega ante Dios ya ay no ya otra vez estás llorando con lo mismo ya no porque a veces no nos acordamos de las cosas buenas o de las malas nos acordamos y seguimos y seguimos y nos conmiseramos pobrecito Dios a mi nadie me quiere a mi nadie es para mi yo no soy bueno para nadie ay y ahí llega gente un muchacho llegó esta semana y me dejó la novia 20 años mire con la primera que uno tiene novia no se queda es mentira uno quisiera pero por capricho verdad pero no se queda mire pues el que tiene la par no fue el primero que usted besuquió o si no no entonces y ahí viene y lo mismo y ya tiene como un mes te estás llorando lo mismo ya déjelo ir por eso es que le dice solo Dios hacia el hombre feliz y Dios el que te puede curar y sanar eso es tu corazón herido hombre ya dejado que más nosotros cuando nosotros nos reportamos cuando venimos ante la presencia comenzamos a comunicarnos en oración contigo miren la alabanza y mi oración al Dios de mi vida es hace que pensemos en el que nosotros estemos hoy voy a orar al ser que pensemos en el comenzamos nosotros a tener confianza el día de ayer me estaba reuniendo con los pastores de la zona de occidente para ser específicos Santa Ana estamos como con 30 pastores ay que bueno y yo les digo miren señores ustedes tienen toda mi confianza todita 100% depende de ustedes y de cada uno de ustedes que se la vaya restando y se la vaya restando y se la vaya restando yo convoque a todos y miren los que han venido o sea que los demás no les importan se van restando se va restando si haga el 4 de octubre el sábado en caballería no llega se va restando se va restando de repente cuando tiene un problema ahí vienen llorando y le digo usted llegó a la convocatoria no usted llegó a la capacitación no usted llegó al congreso no y que quiere igual usted con Dios usted vino el domingo no usted vino el miércoles no vino el jueves no vino el viernes no y cuando viene solo el domingo viene y así le está pidiendo a Dios que le dé todos tienen cuanto más nosotros que nosotros que Dios nos dé toda la confianza a nosotros depende de cada uno de ustedes que usted se le vaya restando o le vaya sumando ante la presencia usted le dice hoy y todos los que han venido le dice aquí estoy hoy señor presentándome usted está sumando o está restando está sumando entonces le toca a usted que es lo que tiene que hacer mire confianza cuando comenzamos a tener confianza en el Dios nos da toda su confianza si usted lo ha recibido y empieza de cero y ha perdonado todos tus pecados y empieza usted hay un hombre yo no sé quienes estuvieron el martes aquí en el último que dio testimonio el tercero que ni hablar podía tenía un nudo en la garganta ese es el que le hablé yo y que hace un mes entró a la oficina que la vida no valía nada nada que agarró un bus de las 7 vino a parar por aquí quería hablar con alguien porque se le había muerto su hijo lo había metido preso se había metido al vicio había estado en la cárcel su mujer lo había dejado ya no tenía razón de vivir que les conté yo a ustedes no sé si se recuerdan que aceptó al señor y le dije un mes probó a Cristo uno vaya me dijo aceptó el señor ahí el lunes ya tenía trabajo y ya el martes estaba dando testimonio sabe que cuando se bajó de aquí la mujer lo estaba esperando y le la agarró de la mano y le dijo pastor esta es mi esposa y ahora dice que va a volver conmigo porque ha visto un cambio en mi quien va a querer confiar en vos le digo si antes era de a poquito vamos si la mujer necesita un hombre que la sostenga un hombre que que la cuerpe un hombre que esté con ella que la proteja y vos no le estabas dando nada como va a querer estar con vos o usted es de los hombres que la mujer lo mantiene a usted tarde o temprano va a llegar y entonces estaba aquí y le dijo yo he visto el cambio que hay en él y he visto ese cambio que hay en esa persona y he visto el cambio que ha tenido me voy a empezar a congregar porque veo que el Dios que tiene es poderoso si lo pudo cambiar a él lo puede cambiar a cualquiera de ustedes que desea entregar su corazón a Cristo en este día gloria a Dios y ahí salieron de la mano y yo dice que bueno en un mes todo lo que ha hecho y yo no me aparto dice no hombre si aquí está bueno saqué al Fernando el mexicano un policía que no es creyente quiere venir a dar testimonio ya cuando lo ve así vestido de servidor y le dice yo que te pico mira nunca te pude agarrar desgraciado siempre salía corriendo y cuando venía nunca lo pude agarrar se metía por todos lados nunca te pude agarrar y ahora te veo así no hombre a donde es esa iglesia quiero ir a dar testimonio el inconverso quiero ir a dar testimonio porque ese Dios a quien vos has creído y vos servís es poderoso si te pudo cambiar a vos puede cambiarme a mi le dijo gloria a Dios a ver las cosas que Dios mire por eso es que este hombre Juan dice reportando y esto me hace tan feliz porque me has perdonado mis pecados yo no sé como orar bien pero empezamos a tener una relación una comunicación pienso en ti todos los días quiero orar me siento alegre porque te abates entonces mi hermano todos tenemos problemas y porque andamos enlutados porque andamos ahí mire lo que dice el versículo 9 diré a Dios roca mía porque te has olvidado de mi porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo porque voy a andar yo así mire ver ahí la noticia no vamos para bien te ve hasta el frijol bueno hay que comprar pollo porque el pollo está más barato que el frijol el maíz todo cuánto vale el quintal y cuánto vale y usted dice y empieza a ver las noticias y empieza a ver el periódico ve la televisión y se aflige ¿por qué te aflige? dice ¿por qué te abates? ¿por qué estás en el ¿por qué? en el versículo 5 ¿por qué te abates? eso alma mía y te turbas dentro ¿por qué? ¿y por qué voy a y por qué voy a pasar? y es que no voy a tener para las tortillas las pupusas que son bien caras ya si antes y más chiquitas hasta Ruz hizo una caricatura que así pura hostia las hacen ya para que está caro le dijo el maíz más pequeñitas las vamos a hacer y usted dice esa es una muelita me va a quedar ¿cuál? si ya ni tiene y usted dice no, eso no me va a sustentar es que no te va a sustentar solamente como dijo Jesucristo no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de él él te dijo yo te voy a ayudar yo voy a estar contigo siempre yo te voy a ayudar yo soy tu Dios que te esfuerzo que te animo que te llevo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia a eso hágale caso usted no importa que ay que esté ay está bueno yo sé que aquí estoy miren a traer vengo está bueno aquí estoy reportando que bueno es cuando uno está y tiene confianza cuando empieza a confiar en el Señor cuando él empieza a confiar en nosotros hay un hombre que viene aquí usted nos ha oído cuando alguien lo detienen y el sistema penitenciario es que es la fase ordinaria la fase no sé cuál es la que sigue la de confianza y la de cuando están en fase de confianza yo estaba en el colegio de teología y me dijo un alumno mire ya me voy me dijo a las 7 y media y por qué le falta media hora es que ya me voy para el penal me dijo cómo le se ha escapado este loco no es que estoy en fase de confianza váyase brother váyase váyasele váyase que me vengan a traer a mí también y se fue esa es la fase de confianza que yo te digo más de alguno aquí ha estado en esa fase de confianza que ha cometido algo y tiene que ir a firmar tiene que ir a reportarse ay de aquel que no se llegue a reportar aquí viene uno aquí viene un hermano mata después del culto me espera allá abajo que yo le firme una hoja oye aquí estoy reportando y si no le firmo esa hoja se lo jalan otra vez yo no sé si está aquí el brother allá está ponete de pie brother para que vean que lo que hablo aquí no es mentira ahí está en fase de confianza esa es la fase de confianza es la confianza que Dios deposita en ti usted no tiene que esperar que alguien un juez le diga venite y si no venís te meto otra vez no él ya le dio toda su confianza en usted porque a todo lo que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios toda la confianza es tuya y depende de ti que tú le vayas restando esa confianza gloria a Dios y ahí está nadie tiene que mire y ahí está y todo si no venís si no venís un domingo vos te fregas así ahí le estoy firmando que vino ya está hay de aquel y cuantos no dicen me voy a ir voy a hacer de las mías y ahí si lo vuelven a agarrar pero le ha dado confianza esa es la que Dios nos da y por eso es que la gente se siente feliz se le apaga la sed que más que le ha siente perdonado sus pecados y empieza a tener una comunión con Dios a través de la oración entonces ¿por qué te abates? acuérdate de las cosas buenas hombre de lo que Dios ha hecho en tu vida por ahí andate hermano que también que dice no yo no voy estoy agradecido con Dios yo cocino yo todos los días pan y chocolate yo le voy a a servir al Señor con todo porque me perdonó 75 años estar preso toda una vida y yo ya no tengo esperanza yo voy a salir y no se aburre le digo yo no hombre yo agradecido estoy por lo que Él ha hecho en mi vida no hombre como no va a estar agradecido esto no es nada en libertad es una gran onda y uno que anda no lo aprecia cuando uno lo pierde entonces ahí es cuando siente aquello que realmente necesita Dios necesita presentarse delante de Él necesita estarse reportando delante de Dios creas o no creas un día vas a estar delante de Dios acuérdate de sus obras de su grandeza de su poder de su fidelidad de todo lo que ha hecho contigo con tu familia con tu casa con tu hogar con tu esposa si te ha restaurado si las cosas van bien aunque vayan mal pídele a Dios preséntate delante de Él quiero terminar en el versículo 11 ahí en Salmos 42 11 dice ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío mi hermano esta mañana a raíz de un correo a raíz de una historia de una reflexión de Juan que se sentía muy contento simplemente le oraba al Señor se sentía feliz por haberlo liberado de sus pecados de haberlo perdonado de sus pecados aunque no sabía comunicarse bien de orar pensaba en Él todos los días y cuando tú presentas a Jesús cuando tú más lo necesites Él se va a presentar contigo cuando tú más necesites de Dios tú puedes decir aquí vengo pero nada pasa sí aquí vengo pero nada pasa cuando nadie más te puede ayudar Él es el único que va a estar contigo hay un hombre que me dice ay si a mí yo siento que Dios no me oye yo siento que Él se ha alejado de mí que nunca ha estado conmigo le digo ¿dónde está tu papá? nunca lo conocí me dijo ¿dónde está tu mamá? se fue para el norte buscando el sueño y nunca llegó y se quedó en México esa es toda la rabia que anda fíjate por eso es que sos así sí me dijo pero ¿quién te sostuvo? una tía me dijo ah qué bueno y no me pude graduar me dijo de bachiller siquiera porque dejé la paz y no puedo encontrar trabajo y cómo has estado en estos tiempos ah una novia que tenía me daba para todo y ahora me dijo que ya me dejó por eso vengo ajá tengo trabajo entonces me vas a decir que nunca te ha dejado Dios porque sí me dijo porque yo le doy pero siento que no me oye siempre ha estado contigo aunque no lo vea siempre ha estado contigo porque si tu papá y tu mamá te dejó hubo una persona que Dios puso que fue tu tía para que te sacara adelante y cuando tu tía te falló entonces tu novia te sostenía y te mantenía adelante y cuando ella también se fue entonces te dio un trabajo ¿dónde te ha dejado Dios? ¿te ha dejado morir? no entonces ¿cuál es tuya razón? pero es que déjala si es tuya va a volver y si no nunca lo fue si Dios te está cortando es porque algo mejor tiene para vos ¿sabes qué? mejor empezate a congregar ¿te has estado congregando? no entonces no te vengas a quejar si las cosas te están saliendo mal porque tarde o temprano cuando tú te reportas y tú te presentas delante de Dios Él va a estar contigo en los peores momentos de tu vida para consolarte para fortalecerte para darte ánimo para que tú sigas adelante ay pero yo solo quiero decirles una cosa iglesia para cerrar lo único que tú necesitas en esta vida es tener a Dios en tu corazón y si tú tienes a Dios a Cristo en tu corazón lo tienes todo porque el que tiene a Dios lo tiene todo el que tiene oídos para oír que oiga vamos a orar Padre te damos las gracias gracias Señor por tu palabra gracias bendito Dios porque un día nos presentamos delante de ti Señor y nos seguimos reportando día con día Señor para que tú veas la obediencia el amor el agradecimiento que tenemos contigo gracias Señor por quitar nuestra sed gracias Señor por perdonar nuestros pecados por dar moncoso por hacernos feliz gracias Señor por eliminar toda iniquidad de nosotros gracias porque podemos comunicarnos a través de la oración contigo permítenos Señor en esta mañana acordarnos de las cosas buenas y no de las malas si tú estás aquí esta mañana y todavía no has entregado no te has presentado delante de Dios hoy es tu oportunidad para ser si tú nunca has rendido tu corazón a Cristo Cristo te puede cambiar tu forma de ser si tú viste esta mañana hay personas que han cambiado su vida porque no la puede hacer contigo esta es tu oportunidad ponte de pie o levanta tu mano queremos orar por ti si hay alguna persona que quiere cambiar su vida quiere ver la maravilla de Dios como lo ha hecho con otro levántate ponte de pie ahí donde estás acepta Jesús preséntate delante de Él para que Él pueda bendecirte para que Él pueda perdonarte los pecados para que Él pueda tener misericordia de ti esta es tu oportunidad esta es la mañana esta es la oportunidad que Dios te da Él está acá te extiende sus brazos para que tú puedas venir a sus pies preséntate delante de Dios esta mañana para que Él pueda hacer maravillas contigo si tú estás acá en esta mañana ponte de pie ahí donde estás y recibe el mejor regalo de todos a Cristo en nuestro corazón vamos a cantar Dios ha sido bueno venga Cristo Dios ha sido bueno 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 bueno es Dios a nuestros nuevos hermanos en Cristo les damos un fuerte aplauso y bienvenida a la familia de Dios vamos a cerrar iglesia vamos a cerrar en oración pidiéndole en oración a nuestro Padre Padre te damos las gracias por esta mañana porque aquí estamos Señor presentándonos delante de ti reportándonos como lo vamos a hacer de aquí hasta el final de nuestros días Dios permite que no nos alejemos de ti que no nos apartemos Señor de tu presencia estamos felices Señor porque un día nos perdonaste todos nuestros pecados todas nuestras iniquidades porque ahora nos haces felices Señor porque ahora podemos comunicarnos contigo pensamos en ti día con día Señor y aquí estamos delante de ti porque es mejor estar delante de ti Señor un día que mil fuera de ellos gracias Señor porque estás estado con nosotros siempre aunque no te veamos Señor siempre has estado con nosotros permítenos acordarnos Señor de ti de tus maravillas de lo que has hecho de la grandeza de tu obra de tu poder de tu fidelidad Señor para con nosotros gracias te damos bendito Señor ayúdamos en nuestra necesidad sabemos que te tenemos a ti si te tenemos a ti no hay nada más lo tenemos todo gracias bendito Señor por ser nuestro Dios vamos a estar Señor aferrados a ti agarrados de tu mano porque no te vamos a dejar hasta que tú nos bendiga denle un fuerte aplauso a nuestro Dios bendiciones a todos mis hermanos continuamos la fiesta a las nueve a las once y recuerde regrese por la tarde que aún hay más de Dios para usted el predicador ha terminado su mensaje quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo invójele de esta manera Señor Jesús te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios le invitamos a que se congregue con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista final setenta y tres Avenida Sur número cuatrocientos uno Colonia Escalón para consejería Marca veinticinco cero uno diecisiete setenta y siete Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel y por favor y y y y y y y